Bueno, voy a mostrar cómo estos amortiguadores, la diferencia entre un amortiguador bueno y malo. Voy a salir fuera del coche, porque aquí no se ve. Pues bien, acabo de quitar un amortiguador y voy a poner otro. Bueno, el primer síntoma, por lo visto los amortiguadores trabajan solamente la fase de expansión, es que no muestra resistencia alguna. ¿Veis? Este es el antiguo. No muestra resistencia alguna, se queda ahí. Es un mal funcionamiento, porque el líquido debe ejercer presión. Ahora, sin embargo, con respecto al otro, lo comprimimos y cuesta mucho y vuelvo a su estado natural. ¿De acuerdo? También otra manera de determinarlo es cuando está en el periodo de expansión, completamente expandido, ver si hace ruido. Vamos a ver cómo lo puedo hacer, porque me tengo que grabar a mí mismo. Vamos a ver. ¿Habéis visto? En el estado de expansión, cuando está expandido y se le mete un poco para adentro otra vez, hace un ruidito. Sin embargo, este apenas lo hace, es imposible. ¿No has cuenta? Hace un pequeño ruido, no sé si se oye. Y entonces, ahora, si prácticamente este, ya veis que está machacado, ¿eh? Está machacado este amortiguador. Podría incluso hacer más ruido al intentar encontrarlo un poco, pero es difícil encontrar un amortiguador que esté peor. Bueno, pues nada, esa ha sido la prueba. ¡Gracias! Gracias.